Bueno, y a raíz del asesinato de tres agentes policiales en menos de 48 horas, sumando con ello 23 oficiales fallecidos en lo que va del año, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, reiteró el llamado a los diputados de Arena en la Asamblea Legislativa para que aprueben el préstamo por 100 millones de dólares destinados al tema de seguridad que permitirá dotar de mejores herramientas para la investigación a la corporación policial. Esto implica poner en marcha el laboratorio científico de los más completos en Centroamérica, 2.000 vehículos que le van a servir a la policía, todo un sistema de 7 instalaciones propias nuevas.